hola qué tal muy buenas tardes bien nosotros más otro vídeo en esta ocasión te traigo lo que es el mensaje de los ángeles para el signo de tauro para la primera quincena del mes de mayo vamos a ver qué es lo que puedes estar viviendo y sobre todo qué mensajito qué mensaje corto te dicen los ángeles para que te ayudan sobre todo a sanar a trabajar tu energía o para tener una vida un poquito más estable que entonces vamos a ver tauro que viene para ti en esta quincena o igual en el periodo en el que estás viendo este vídeo interiorizar me habla mucho de voltear hacia ti mismo ver analizarte qué es lo que está pasando con tu vida cómo estar tus emociones cómo están tus pensamientos tus recuerdos también cómo estás en general de manera interna cómo te sientes cómo está tu cuerpo cómo te sientes de salud cómo te sientes cómo está tú sobre todo tu conciencia que con respecto a ti mismo también me habla mucho de trabajar ciertos linajes linaje paterno linaje materno o incluso trabajar tus antepasados hacer alguna técnica de sanación para obviamente poder cortar con aquellas limitantes que vienen de alguna forma obviamente limitándote o vienen haciéndote perder ciertas oportunidades o vienen también haciéndote repetir ciertos ciclos ok por eso es que es bueno interiorizar para conocerte mejor y sobre todo para conocer de dónde vienes quién eres qué carga traes emocional y poder trabajarla ok ecuanimidad me habla mucho de obviamente hay que darle sentido a tus pensamientos hay que darle sentido a tus emociones pero también hay muchas cosas que se guardan en el inconsciente aquí la ecuanimidad me habla mucho quizás del equilibrio pero sobre todo me dicen que todo equilibrio tiene una parte de sombra puedes tener muchísima luz y puedes ver muchísimas cosas muy bonitas pero también hay una sombra que hay que trabajar por eso es que muchas veces para poder ver esta sombra hay que profundizar un poquito más muchas veces o muchas cosas que a lo mejor no tienen forma o que están ahí haciéndote daño pero no sabes cómo reconocerlas están en en el inconsciente por eso es que muchas veces lo que se maneja son terapias o incluso hipnosis o registros acá chicos alguna cuestión energética incluso psicológica para poder accesar a ese inconsciente y poder encontrar de dónde vienen esas situaciones negativas que puedes estar viviendo y vamos a ver reflexión que está el momento de reflexionar tomar decisiones reflexión viene a través de conocerte a través de conocer de dónde vienes de nuevo lo volvemos a repetir de dónde vienes qué carga emocional traes contigo mismo me habla mucho de reflexión sobre todo el color azul me habla mucho de los pensamientos qué tipo de creencias traes qué tipos de pensamientos traes qué tipo de educación traes qué tipo de situación viviste en tu pasado que te condicionó a tener la vida que tienes ahorita y veo un poquito de caos sobre todo a nivel de pensamientos veo confusión porque porque aunque aquí está la luna y la luna representa eso exactamente representa las emociones también pero me habla mucho de figuras como si fueran de alguna forma como que no tuvieran un patrón en general recuerda que los patrones en sí mismo es algo es algo en balance es algo y sobre todo en balance no tienen como con una cierta perfección están en balance pero en este caso como no hay un patrón que se repite en las figuras que rodean aquí la luna veo como si hay un pequeño caos donde incluso puedes sentirte confundido a nivel emocional a tomar sobre todo alguna situación que viene pasando incluso están diciendo algo que tiene que ver con situaciones de tiene que ver con situaciones de tu casa o con situaciones de la sociedad en la que vives o la colonia en la que vives alguna situación que te confunde un poco o que te hace como reflexionar mucho te hace también te mueve mucho las emociones te genera preocupaciones incluso ok entonces hay que cuidarse bien sobre todo hay que interiorizar para saber qué es lo que pasa y para entender de dónde vienen esas situaciones un poquito de negativas que puedas estar viviendo sobre todo para trabajarla no es como que generarte más angustia al conocer cosas de tu pasado sino para poder trabajarlos y esa obviamente esa transformación o cuando trabajes esas situaciones o cuando encuentras una terapia de adecuada y te liberan de muchísimas cosas que traes que puedes traer de tu pasado puedes traer de tu familia puedes traer de tus ancestros lo que te va a ayudar es a liberarte y a obviamente cambiar tu vida aunque hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle comer suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego